La hija pequeña de la infanta Cristina, Irene Urdangarín, ha respondido muy amablemente a las preguntas de una reportera. Después de un día de muchas emociones con motivo de su graduación, Irene Urdangarín ha sorprendido realizando sus primeras declaraciones públicas. La hija pequeña de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín reunió a su familia, casi al completo, en Ginebra, Suiza. Acompañada por su hermano Pablo Urdangarín se pronunciaba brevemente ante la prensa. Se trata de las primeras declaraciones de la joven que el pasado 5 de junio cumplió la mayoría de edad y las ha realizado los micrófonos del programa Fiesta de Telecinco. Irene Urdangarín respondía amablemente y con mucha naturalidad, también educación, a las preguntas de una reportera. Destacaba de su graduación haber reunido a su familia y afirmaba que la celebración se había vivido con mucha cordialidad, además, se negaba a enseñar el título que llevaba en una carpeta consigo, eso es privado, subrayaba. La Benjamina de los Urdangarín confirmaba que sus planes futuros pasan por dedicarse al mundo de la hostelería. Tiene previsto continuar el próximo curso en Suiza, esta vez en la Escuela de Hostelería de Lausana. La graduación de bachillerato de la joven reunió a ambas familias después de muchos años. No faltaron a la cita los padres de la protagonista, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Este último acompañado por su madre, Claire Elievaer. Asimismo estuvieron presentes los abuelos maternos, los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía, y los tres hermanos de la joven, Pablo, Juan y Miguel. La infanta Elena quiso arropar a su sobrina en esta destacada cita junto a sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica. La ceremonia se vivió al aire libre en pleno centro de la ciudad suiza y congregó a 160 estudiantes, que daban por concluidos sus estudios de enseñanza secundaria. Ellas iban vestidas de largo, mientras que los chicos lucían traje de chaqueta. Se trata del primer encuentro entre el rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarín desde que el exjugador de balonmano y la infanta Cristina confirmaron que emprendían caminos separados, a través de un comunicado en enero de 2022. El vasco ha rehecho su vida con la vitoriana Ainhoa Armentia, a quien conoció mientras trabajaba en el bufete de abogados, y maz y asociados. Como siempre, os leo en los comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.